Último minuto. Tenía con sus dos hijos a bordo de este vehículo marca Kia. Llega a su casa después de haber ido al banco a haber retirado una suma de dinero. Cuando un grupo de sujetos se estaciona en un vehículo atrás, le rompen el vidrio y rápidamente lo comienzan a forzar para que suelte el dinero y baje del vehículo. Los sujetos en presencia de los dos pequeños, uno de al menos dos años, una niña y otro de alrededor de nueve, sus dos hijos, tuvieron que ver el momento en que este grupo de sujetos le disparó al padre, es decir, a este hombre de alrededor de 40 años. Que venía con sus dos pequeños a bordo del vehículo para lograr sustraerle esta suma de dinero que habían pasado ellos a retirar al banco. Por esta situación que rápidamente es trasladado hasta un centro asistencial donde ya se sabe que se mantiene estable producto de estos hechos, pero lo que sí es cierto, la calle está cortada en este momento para poder realizar los peritajes de rigor. Según los testigos de este lugar habrían al menos percutado cuatro disparos este grupo de personas, todo acá en la comuna de La Cisterna para lograr robarle este dinero. Vamos a ver si podemos conversar con alguna de las personas, caballero, lo molestamos, sabemos que usted es familiar de la persona afectada. Cuéntenos un poco qué fue lo que ocurrió. Mira, yo nada más que el primo sé que está llegando a su casa y lo asaltaron, más otra cosa no tengo ni idea. ¿Él venía con sus hijos, venía del banco? ¿Qué es lo que saben ustedes como familia? Porque entendemos que... Venía del banco con sus hijos, una plata que tenía que pagar al personal y se lo asaltaron, le ganaron toda la plata. Perfecto. ¿Y sabe cuánto grupo de personas eran? Supuestamente mi sobrino dice que son tres, no, pero más no, no, no tengo nada de información. ¿Qué le parece que ocurra? ¿Esto es habitual acá en el lugar? ¿Qué ocurran este tipo de cosas? Supuestamente los vecinos dicen que acá es pan del día, pero yo no vivo acá, yo soy familia, pero no vivo en otra zona. ¿Cómo se encuentra él? ¿Qué es lo que se sabe? Supuestamente él está estable, pero está en el hospital, pero está estable. Solamente que le dieron un brazo en las piernas, no nada más. Terrible, imagino toda esta situación para ustedes como familia. O sea, como familia, o sea, imagínense delante de los niños, o sea, por último los niños. Bueno, ahí escuchábamos también la declaración del primo del afectado, él se mantiene acá, su familia también ha llegado hasta el lugar, personal de carabineros también ha concurrido hasta esta comuna acá en la cisterna para poder comenzar a realizar los primeros peritajes y diligencias en relación a lo que ocurrió durante esta jornada. Se lo decíamos, él pasó al banco primero con sus hijos a bordo de su auto, después entonces de pasar al banco llega a su casa con los 12 pequeños y allí entonces es lo que ocurre, esta situación. Entonces, como también le decíamos que finalmente lo logran asaltar y le logran robar esta suma de dinero que por ahora se habla serían de 4 millones de pesos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, estamos en vivo para Meganoticias, queríamos saber si podemos conversar con usted. Mira, me señalan a esta hora que el mayor que está a cargo de este procedimiento va a volver acá en un rato más para entregar también mayores antecedentes al respecto de este tema que ustedes están pudiendo precisar allí en las imágenes. Por ahora, la calle cortada entonces, Pedro, y reserva en la calle, para que lo tengan claro, pero la comuna es la cisterna. Se mantiene cortada, personal de carabineros y también de seguridad ciudadana acá realizan distintos peritajes para poder dar con el paradero de estos sujetos que luego de lograr sustraer el dinero se dieron a la fuga de este lugar. El vehículo que está acá es el de la familia afectada. Estamos hablando de los dos pequeños que venían con su padre a bordo de este vehículo, marca aquí acierto, y que lamentablemente tuvieron que presenciar el momento en que este grupo de sujetos le dispara a su papá para poder sustraer esta suma de dinero desde el interior del vehículo. Se están realizando los peritajes y los vecinos, la verdad, muy preocupados por lo que ocurre, pese a que señalan que es algo que se ha vuelto ya más habitual, que este sector también se ha puesto bastante inseguro y que les preocupa lo que pueda ocurrir de aquí a más adelante, entendiendo que ya el día de hoy se vive una situación bastante grave acá en la comuna de la cisterna. Nosotros vamos a estar al pendiente también en caso de que llegue personal de carabineros encargado en este caso para poder entregar declaraciones. Ya nos decía al menos el familiar de él, el primo, que la persona afectada, este padre, se encuentra dentro de todo bien. Dentro del vehículo se pueden precisar que también hay restos de casquillos de bala que están en el interior producto de los disparos. Los vecinos dicen que al menos habrían escuchado cuatro disparos aquí en este lugar y eso es lo que más preocupa. Los quiero invitar a que podamos conocer parte de las declaraciones de algunos de los testigos también respecto a estos hechos de la gente que trabaja en algunas empresas que están acá al frente de la avenida Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de la cisterna, quienes presenciaron y escucharon también los disparos de lo que ocurrió. Si no fue por tonazo, fue venían a la plata, sabían que venía con plata porque llegaron, registraron el auto, llegaron la plata y como el caballero se le tiró cuando pillaron la plata, ahí le pegaron, lo tiraron para atrás y le pegaron en el suelo porque le pegaron combos, patadas y el balazo. No tenían para qué le pegar el balazo si ya estaban con la plata. Bueno, a esta hora se mantiene entonces personal de carabineros de la comuna de la cisterna realizando los peritajes de rigor. La calle en parte paralela se mantiene cortada, que es pasaje Pedro Aguirre Cerda, ese es el lugar que al menos se cortó donde está el ingreso a esta vivienda, donde reside esta familia y donde lamentablemente tuvieron que sufrir este asalto, estos dos pequeños en compañía de su padre, donde le logran sustraer este dinero después de haber ido al banco durante la jornada de la tarde, quienes además le dispararon en una de sus piernas para lograr robar todo este montón. Vamos a quedar muy al pendiente de lo que ocurra aquí en este lugar, Soledad. Sí, seguimos pendientes sin duda a Camila y a todos los peritajes que tú nos has estado relatando, si es que hay alguna actualización por parte de carabineros de este nuevo hecho delictual donde afortunadamente aquí el hombre que fue asaltado se encuentra estable, a pesar de todo el susto que eso significó tanto para él como para sus hijos, con toda la preocupación que los vecinos comentaban recién. Nos mantenemos pendientes entonces Camila y en cualquier momento retomamos el contacto contigo. Muy bien, buenas tardes.